Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Si es la primera vez que me ves, me presento, mi nombre es Eve. Te invito a suscribirte y activar la campanita. Chicas, el día de hoy les voy a estar haciendo las primeras impresiones de un perfumito de la línea de Fuller, que en serio ya tiene bastante tiempo que lo tengo aquí conmigo, pero pues ya, espero que estarme actualizando y poniendo el corriente con todos los videitos que les tengo pendientes. Y pues desde este, chicas, les estoy hablando del nuevo Fuller Colibri Light Blue. Tiene 50 mililitros y tiene un precio de 100 pesos en catálogo. Viene de esta manera la presentación. Actualmente ya son cuatro, este es el quinto flanker de la familia Colibri, chicas. Me falta conseguir el clásico, el primerito, creo que se llama Magic, para poderles traer la familia completa. De hecho, yo solamente les tengo un video de una trilogía, que por acá se las voy a estar dejando, por si quieren adelantarse y ver ese contenido. Como pueden ver, es súper sencillo el empaque, no de mis favoritos, pero, pues, ¿qué se le va a hacer? Esto es lo que hay, chicas. Así viene. Y pues este dice que tiene notas de limón italiano, fresia y sándalo. Vamos a ver qué tal. Pensé que iba a ser más cítrico. Siento que sale muy alcoholoso a la salida, muy, muy alcoholoso a la salida. No me encantó, fíjense. Lo voy a estar atomizando en piel. Ah, sí, es muy alcoholoso a la salida, eh. También siento que no tiene como que mucha adherencia a la piel, como que siento que se pierde rápido. Definitivamente sí le siento el lado de limón y de sándalo. Son las dos notas que más se le destacan, pero se me hace muy interesante o curiosa esa combinación de notas. Como que un lado cítrico mezclado con ese lado, pues, a sándalado, maderoso, seco. Es un perfume interesante. No había, normalmente tú imaginas limón y cítrico, splash, explosivo, fresco y yo no lo siento así. Lo siento un perfume que inclusive pareciera unisex porque siento que su lado de sándalo con ese toque de limón se vuelve como que un limón muy seco o como que tuviera maderas secas. Se siente ligeramente robusto, ligeramente serio y se siente como algo musgoso. Como si tuviera madera de cedro, así. Se siente seco, pero con ese fondo musgoso y cítrico. Es un perfume que al menos yo lo siento, o sea, tal vez no tan unisex. No veo que tenga, tiene fresia, pero no siento que se destaque. Lo volví a aplicar otro poquito. Su salida sí es un poquito más ligera, más cítrica, pero no crean que es un cítrico explosivo. No es un limón muy serio. Poco dulce. Se le siente ligeramente dulce, pero es poco dulce. Tal vez ese dulzor se lo regale la nota de fresia, la florecita de fresia. Pero conforme va pasando el tiempo, se va secando un poco más, se va volviendo un poco más... Ajá, sí, como les digo, más robusta la fragancia. Y siento que pudiera llegar a ser un perfume unisex, pero si lo utilizar un caballero fuera un perfume muy para el diario, como que informal. Muy para voy al súper, o sea, nada que denote una personalidad muy masculina. O sea, no como que fresquecito para, en la mañana, para salir al súper. O sea, si fuera de caballero. Por esas notas amaderadas secas de, como musgosas. Pero tampoco no tiene unas maderas, o una intensidad, o un cuerpo que yo les dijera, no, o sea, esto se siente muy masculino. No es como ligeramente. O sea, siento que quedaría bien para chicos desde los 18 hasta los 25. Más o menos, o sea, como que en un término juvenil, pero un poquito más serio, pero a la vez fresquecito. Porque sí, o sea, obviamente esto no tiene ni la proyección, ni fijación, ni punch como para que lo use ya alguien muy adulto, ¿no? No me encantó, chicas. Les puedo decir que de todos, bueno, no, todavía el morado, el original, original, tampoco no me gusta. Que es muy aldeído. De ahí en fuera, el rosa mexicano y el rojo son deliciosos. Creo que son los que más me gustan. Sí, en efecto, reitero, esos dos son los que más me gustan de toda la colección. Y también el rosita bajito, el Magic, es muy sutil. Es un clásico muy sutil. Pero este no, no, no me encantó. No siento que sea un aroma que yo me pondría. Está muy seco. Tiene aroma, el sándalo está muy seco. Y solamente le percibo, literal eso, chicas, un sándalo cítrico. Una madera seca cítrica con musgo. Así yo lo percibo. No me encantó. No le siento una nota femenina que me atrape, que me atraiga. Déjenme saber ustedes en los comentarios si también lo sintieron unisex. Si es que ya lo han probado. O cómo lo percibieron ustedes. Me encantará conocer su opinión con respecto de esta nueva fragancia. Este nuevo lanzamiento de Fuller. Fíjense que yo al leer Limón y Fresia dije va a ser fresquecito, fresquecito. Y más que le pusieron Light Blue. Uy, a mí me brillaron los ojitos porque ese perfume me gusta muchísimo. Pensé que iba a ser como un tipo dupe del de Dolce & Gabbana. Pero no, nada que ver, chicas. Es un perfume complicado. O sea, a mi olfato lo siento complicado. No, no me encantó. No, no me encantó. Está muy seco y musgoso. No me encantó. Y bueno, chicas, con esto pues termino mis primeras impresiones. Lo voy a estar claro que sí, calando, probando. Y sobre todo se lo voy a dar a probar a mi hija y a mi esposo para tener como que un contexto diferente o otras perspectivas. Mi esposo, pues como caballero, que él me comente. No, ¿sabes qué? Es que sí lo siento unisex, sí me lo pondría o no, sí se le siente la nota floral. O sea, tener otra perspectiva y de mi hija porque pues ella es adolescente. Preguntarle, oye, ¿a ti te gusta? Siempre me encantan las nuevas fragancias dárselas a probar. Claro, en este caso a mi esposo cuando son así, pues que yo siento que pudieran ser unisex, se las voy a probar a él y a mi hija pues de cajones, digamos que la segunda al mando para probar mis perfumes y darme también como que una opinión un poquito más juvenil y ya pues sacar una conclusión de, pues de más o menos, más allá de la edad a la cual yo le sienta pues que va dirigida en la fragancia, pues ella como que también me abrió un poquito más el panorama, ¿no? Siempre trato de, después de hacer mis primeras impresiones, buscar un poquito más como que de apoyo o de opiniones para tener, digamos que por ahí un poquito más de información con otras, otros géneros o otras edades y pues ampliar un poquito más mis reseñas, ¿no? Espero que les haya gustado. Chicas, no se les olvide de seguirme en mi nuevo canal de vlogs. Son dos canales los que vamos a estar manejando, EVE Tips, que este es su canal principal y el canal de vlogs que se llama De La A a la Z con EVE. Me encantará, me fascinará tenerlas por allá. Les voy a estar dejando el link en la cajita de información y también fijado en el primer comentario de todos los videos de aquí en adelante. Así que las espero por allá, chicas. Van a ver un contenido de vlogs muy orgánico. Cero maquillaje, todo aquí entre comadres y espero lo disfruten muchísimo. Va a haber muchos tips por allá de ama de casa y de todo lo que me va llegando, PR, si compras y de todo. Ustedes me van a acompañar prácticamente en mi día a día detrás de cámaras en ese canal. Espero que les llame la atención. Y yo con esto me despido, chicas. ¿Qué onda con este? ¿Cómo lo ven? Déjenmelo saber. ¡Chao! ¡Chao!